¡Buenas gente! ¿Cómo están? Una vez más en Hogwarts Legacy, hoy iremos en búsqueda de las mesas de astronomía, pero antes como siempre los invito a suscribirse a nuestro canal, recuerden que suscribirse es totalmente gratis y con eso nos ayudan un montón, del mismo modo si están en Twitch, sigan a nuestra gran amiga Noaz, 22 horas, hora española, aquí un enlace a su canal para que vayan a conversar directamente con ella. Bueno, ¡vamos a la búsqueda! Es probable que esta mesa de astronomía tenga un mejor uso ya que esté oscuro No está de más recordar que estas mesas solamente se pueden utilizar de noche, así que hay que hacer el cambio de día a noche para lograr utilizarla Aquí hay una de esas mesas que mencionó la profesora Shaw ¡Vamos! 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 modo si están en twitch sigan a nuestra gran amiga noas 22 horas hora española aquí abajito un enlace a su canal para que vayan a verla y disfrutar de su contenido y eventualmente conversar en tiempo real con ella gracias por llegar a este punto del vídeo gracias a los nuevos suscriptores y nos vamos viendo en otro vídeo chao chao y